No sé ni en qué momento me amanecí contigo Dure que terminaba de un golpe nuestro amor Serían las copas esas que me hicieran sentirlo O ese amor que por dentro aún te tengo yo Desde hace mucho tiempo te vivo en todas partes Los momentos felices los pasé junto a ti Yo sé que al recordarte me enfermé el pensamiento Pero aunque no lo quiera vivo pensando en ti ¿Por qué me traicionaste? Mujer, ¿por qué lo hacías? Si esa traición que hiciste yo no la merecía Pero al fin te deseo Que vivas muy feliz Y encuentres el cariño que yo algún día te di Desde hace mucho tiempo te vivo en todas partes Los momentos felices los pasé junto a ti Yo sé que al recordarte me enfermé el pensamiento Pero aunque no lo quiera vivo pensando en ti Mujer, ¿por qué me traicionaste? Mujer, ¿por qué me traicionaste? Mujer, ¿por qué lo hacías? Mujer, ¿por qué me traicionaste? Si esa traición que hiciste yo no la merecía Pero al fin te deseo Que vivas muy feliz Y encuentres el cariño que yo algún día te di Mujer, ¿por qué me traicionaste? Mujer, ¿por qué me traicionaste?